El gobierno denuncia el robo de privacidad de 592 personas en el gobierno de Yanine Áñez y demanda penalmente al exdirector del CEGIP por haber autorizado el acceso al prontuario de estas personas. Pese a que existía esta prohibición, el anterior director del CEGIP, el señor Mauricio Gustavo Fernández, habría remitido las 592 tarjetas prontuarias al exviceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, el señor Guido Melgar. Según el ministro de Gobierno, fue el exviceministro de Transparencia, Guido Melgar, quien solicitó ilegalmente el prontuario de 592 personas para que sean investigadas en el gobierno de Yanine Áñez. Pese a su prohibición, el exdirector del CEGIP entregó la información demandada. Lo que nos preocupa a nosotros es que este robo de la privacidad de personas no solo habría sido en contra de exfuncionarios o exservidores del anterior gobierno, del movimiento socialismo, sino que se ha investigado el prontuario de niñas menores de 2 años, de gente que habría fallecido hace más de 5, 6, 7 años. De acuerdo a Del Castillo, entre las personas investigadas están analistas, investigadores, entre otros. Rafael Puente, Raúl Prada, Remy Ferreira, el exministro de Eduardo Rodríguez Belcé, entre otros. Contra el exdirector del CEGIP sin misera acciones penales, anticipó el ministro de Gobierno.